El casco roído y verdoso del viejo calucho reposa en la arena. La vela tronchada parece como un sueño en el sol y en el mar. El mar hierve y canta. El mar es de un sueño sonoro, bajo el sol de abril. El mar hierve y ríe, con unas azules últimas de leche y de plata. El mar hierve y ríe, con el cielo azul. El mar es la crecente, el mar rutilante, que ríe en sus liras de plata sus rizas azules. Hierve y ríe el mar. El aire parece que duerme encantado en la fúngida niebla del sol banquecino. La babiota palpita en el aire del nudo. Y al lento voy a su movimiento. Se aleja el siller de la última edición.